A continuación, César Ruiz va al cárcel, Relaciones Laborales para Condominios. Hola, bienvenidos a Relaciones Laborales y los Condominios. Mi nombre es César Ruiz Alcocer y les doy la más cordial bienvenida. Este es el episodio número 5. Siempre nos llegan consultas referente a las distintas contrataciones que se realizan con el trabajador residencial, inclusive con otros trabajadores como son, por darles un ejemplo, los jardineros. Nos señalan, nosotros tenemos una cooperativa, nosotros tenemos una contratista, nosotros lo hicimos a través de una administradora para que nos preste el servicio de mantenimiento. ¿Esto está prohibido? No, en ningún momento esto se encuentra prohibido por la ley de los trabajadores residenciales, la ley de dignificación de los trabajadores residenciales. Es importante estudiar en este caso el artículo 9 en su tercera parte, que me dice, cito, la contratación de los trabajadores y trabajadoras residenciales por medio de cooperativas, empresas privadas o cualquier otra forma de tercerización, no podrá menoscabar o disminuir los derechos consagrados a favor de dichos trabajadores y trabajadoras, en el presente decreto con rango valor y fuerza de ley y en la legislación laboral. Serán nulos los negocios jurídicos y contratos a través de los cuales se pretende evadir la relación de trabajo regulada por el presente decreto con rango valor y fuerza de ley, con fines de excluir de estos trabajadores, a estos trabajadores, perdón, de la presente regulación y protección legal. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esto quiere decir que, primero les voy a hacer un señalamiento, la tercerización está totalmente prohibida. Les recuerdo que esta ley es del año 2011, la ley del 2012, señala que en materia laboral la tercerización es total y absolutamente prohibida. Pero, ¿está prohibida la utilización de contratistas, de empresas para que presten un servicio? No, en ningún momento. ¿Qué quiere decir esto? Se puede contratar una empresa para que me preste el servicio de limpieza de las áreas comunes de un inmueble, sin ningún tipo de inconveniente. Lo que está prohibido, y aquí voy a hacer mucho énfasis, lo que está total y absolutamente prohibido, es que se utilice la figura de la contratación de una empresa, de una contratista o de una cooperativa, para simular que existe una relación mercantil. Es decir, yo tengo a mi trabajador residencial, antes denominado conserje, lo tengo elaborando en mi edificio, y utilizo una empresa como fachada para simular una relación mercantil. Y yo, para no ser el patrono, cuando digo yo, la junta de condominio, la asamblea de copropietarios, que es el patrono de conformidad con la ley legalmente, para simular de que no existe una relación laboral con el trabajador residencial. No, eso es absolutamente nulo. Cualquier reclamo que se realice vía administrativa en la inspectoría del trabajo o vía judicial, les va a señalar que es una simulación y que perfectamente sí es su trabajadora. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando se contrate el servicio, que este realmente sea así. Yo contrato una empresa reconocida, una empresa que se dedique a tales funciones, a tales actividades, para que me preste. Firmo un contrato, condiciones claras, transparentes, de una relación mercantil con esta empresa para que me preste el servicio de mantenimiento. Puede ir la misma persona, pueden ir distintas personas, pueden variar perfectamente porque yo tengo una relación con esta empresa. Es importante. Miren, ustedes creerán de que es sencillo engañar o evadir la norma. No. Y de verdad que en este caso siempre pido mucha transparencia. Yo soy el que aboga siempre porque si en realidad es una relación mercantil, perfectamente que se realice el contrato. Pero no busquen simular o realizar un artilugio, artimaña, para evadir la responsabilidad laboral del trabajador residencial por medio de un tercero de una empresa, simplemente cuando tengo al trabajador residencial de manera permanente laburando a mi favor. Eso es importante. Siempre, entre más transparentes sean las relaciones de trabajo, más sanas y van a ser estas. Por eso es que siempre hago este énfasis. Se puede utilizar una contratista perfectamente. Claro que sí. Ustedes pueden utilizar la figura de la contratista, una prestadora de servicios, una cooperativa, que hay muchos emprendimientos que vienen realizando grupos de personas, prestando servicios de mantenimiento a edificios, a conjuntos residenciales, a edificaciones regidas por la ley de propiedad horizontal, inclusive locales comerciales, prestando este servicio de mantenimiento, el cual son excelentes y perfectamente pueden ser contratados siempre. Y esta es la recomendación fundamental, que sea mediante un contrato de trabajo donde se establezcan de manera clara e inequívoca las funciones, las formas de pago, todo lo que conlleva a un contrato con una empresa proveedora de un servicio. Les doy, como siempre, las gracias por estar atentos, por escuchar nuestros programas. Les recuerdo mi nombre, César Ruiz Alcocer. Me pueden seguir por mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, César Ruiz Alcocer. O si desean escribirme para cualquier duda, pueden hacerlo a mi correo personal, ruiz, R U I Z, B de Victoria, C de César, arroba yahoo.com. Que tengan un feliz y maravilloso día. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com.